Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la tierra escurida, cruza el jubil escondido. Hacia su tierra escurida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena. El ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Con tu permiso, Cadena. Voy a ajustar cuentas con estos cobardes. ¿Por qué se vinieron de paso de cabras, Montero? Pues... ¿Por qué se vinieron antes de que llegara Cadena? Pasó una cosa, Nemesio. ¿Cuál cosa? Tú nos prometiste que estarías por ahí cerca, para identificarlo, ni para dar la señal con un disparo. Puse al chaparro en mi lugar. Pero el chaparro no conocía Cadena. ¡No me vistes! Yo puedo variar mis planes a la hora que me dé la gana. Sí. Y tu deber... ...era permanecer en paso de cabras hasta que ese hombre pasara por ahí. ¿Qué buscas con eso, Nemesio? Ganar tiempo. Ya voy a terminar, Cadena. El que va a terminar soy yo, Nemesio. Porque tú no sabes lo que sucedió en paso de cabras. Se vino un jinete al galope. Lo divisamos a tiempo. Yo te grité pidiéndote la señal, pero nadie me respondió. Y entonces disparamos sobre el jinete cuando ya lo teníamos encima. Y cayó sobre la zanja con todo el caballo. Pero entonces descubrimos que el jinete era una mujer. ¿Qué? ¿Una mujer? La reconocimos cuando ya estaba muerta. Se trata de la señora Hostelers. La dueña de la casa de huéspedes. Me traicionó esa cobarde. Me había prometido estar conmigo. ¿Te lo prometió porque la amenazaste? Enedina le telefonó para decirle mis planes. Otra traidora. Mercedes venía a alcanzarte, Cadena. Para que no cayeras en paso de cabras. Yo no fui a ese lugar. Tienes mucha suerte, Cadena. Por eso estás vivo. Mercedes no te conocía. Enedina nunca te había visto. Y las dos hembras me traicionaron por ti. Lo que quiere decir que mi causa es mejor que la tuya. Por eso se pusieron a mi favor. Estás equivocado, Cadena. Ya no hay necesidad de esta averiguata. Enedina se puso furiosamente celosa cuando le dije que otra mujer vendría en su lugar. Porque si mis planes hubieran tenido éxito... ...tú estarías muerto, Cadena. ¡Tú y tus abuesos! Y esta muchacha... ...se hubiera quedado conmigo. ¡Tenga a su muchacha, desgraciado! No... Pues te hacemos... ¡Basta, Nemesio! ¡Basta! Nosotros no veremos a averiguar contigo. Yo no busqué esta dificultad. Tú me ayudaste, me dices pruebas de amistad... ...o cuando menos Ancina lo creíba yo al principio. Y así es. No era Ancina. ¿Por qué no? Porque tú no hacías saqueo por amistad. Le pusiste un precio a tu ayuda. Y luego querías matarme en una mugrosa emboscada. ¡A la extra lucha esa muerte, por fin! ¡Pero como los hombres! Yo tenía a mis hombres en paso de cabras... ...y tú traías a los tuyos. Tú me tenías preparado una emboscada. No tratabas de pelear conmigo de hombre a hombre. No tenía que traer gente que me ayudara a combatir. Y ya estuvo bueno de palabras y gritos. Aquí estamos en buen terreno tú y yo... ...pa matarnos a balazos. Tú blindado con tu chaleco de acero... ...y yo borracho... Me quito el chaleco de mallas y que nos dejen solos. Cadena... ...apenas me puedo tener en pie. Estoy bien borracho. Creí que estos cobardes te iban a matar en paso de cabras... ...y me emborraché. Pero si aceptas ser mi huésped... ...y te esperas hasta por la mañana... ...cuando ya amanezca sereno... ...en el lugar que mejor te agrade... ...nos agarramos a balazos y... ...y que caiga el que caiga. Acepto. Hace usted mal en aceptar, Porfirio. Tú no te metas en esto, mijo. ¿El cachorro? Teme por la vida de su padre. Pero yo no te tengo miedo, Nemesio. Sé que los hombres de esta región te tienen por un valiente... ...y no quiero que digan que te asesiné. Quiero que sepan que te maté frente a frente como los hombres. Me agrada que digas eso, cadena. Y sin chaleco de mallas. Lo único que te pido, Nemesio... ...es que mis amigos también se queden en esta casa. No digo que aquí adentro. Donde quiera que se acomoden... ...pero que se hayan respetados por los tuyos. Esta es una casa muy grande, Porfirio. Aquí hay habitaciones para todos. Montero. Dime, Nemesio. ¿Quién sabe si vayas a obedecer... ...una de las últimas órdenes de tu jefe, Montero? Porque mañana... ...se muere cadena... ...o estoy muerto yo. Pero esta noche me instalas en esta casa... ...a todos sus amigos. Y por la mañana... ...que les preparen sus alimentos. Aunque haya pasado lo nuestro... ...cadena... ...porque quiero que tú y yo nos matemos a las cinco de la mañana. A la hora que quieras. A las cinco de la mañana estaremos en pie. Y no nos moriremos en ayunas. Porque a tu habitación... ...te llevarán un jugo de coco... ...y una taza de café. No los necesito. Ah, ¿crees que te pueden venenar? Eres capaz de todo. ...algo, ¿qué es? ¡Bien! 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 A la medianoche se suponía que todos se hallaban durmiendo O cuando menos reposando En la enorme casona de Nemesio Jasso en Costa Chica Pero algunos rumores se colaban por entre las habitaciones Ahí te Montero No quiero que te vean y vayan a pensar Que te estoy poniendo de acuerdo para que me ayudes por la mañana Mi duelo con Cadena será de hombres ¿Y mi parte? ¿Cuál parte? El abogado viejo te dio un cheque ¿Y acaso puedo cobrar ese cheque? Es un anticipo por la muerte de Cadena Y aún está vivo Si él te mata mañana ¿Quién va a cobrar ese cheque? Nadie, porque Cadena estará vivo ¿Y si se matan los dos? Él es un buen tirador Tú también ¿Quién va a ser efectivo ese cheque Y el resto del dinero que te prometió el abogado viejo? Si me muero mañana Conmigo se acaba todo Dámese cheque No Te lo devuelvo mañana si estás vivo Y si estoy muerto ¿Qué te importa ya si estás muerto? Yo trataré de hacer efectivo el cheque Dámelo No Y no insistas Montero Porque me obligas a enfadarme contigo Vete a tu habitación No quiero que nadie piense que necesito tu ayuda mañana ¿Para qué le juegas limpio a Cadena? Lo podemos matar en su habitación antes de que amanezca No Vete a descansar Déjame solo Defiendo mis intereses Nosotros te necesitamos Si mueres mañana ¿Qué vamos a hacer nosotros? Se echará sobre tus bienes tu hermano Eligio Y todos sabemos que él no es igual a ti No metas en esto a mi hermano Eligio En la mañana estarás crudo, nervioso No tendrás la misma serenidad que Cadena, que es abstemio Baja Menos la tendré si sigues importunándome, Montero Déjame dormir unas horas Yo sé cómo le voy a ganar a Cadena Eres muy hombre No buscará ventajas Y yo sabría adelantármele Vete y déjame descansar Te arrepentirás de haber obrado así, Nemesio No te metas en lo que no te importa Vete y déjame dormir En la habitación que le habían destinado Porfirio se hallaba tirado sobre la cama Sin tumbarse siquiera la pistola Había en su semblante una sombra de tristeza Pensaba en la desdichada suerte de Mercedes Hostos Que bien se oye el mar en estas horas de la noche A mi este no es un lugar bonito Mucha gente viene aquí de todos lados A divertirse Pa' mi es un lugar triste El mar Esta tierra La tierra de temblores y de volcanes No me gusta todo esto Si tengo suerte Mañana me voy pa' mi tierra Nos vamos todos La pro de Mercedes Si quedo vivo Tengo que ver lo que hicieron de su cadáver Lo que dijo Nemesio tiene que ser La mujer de él La mujer de él le telefonó Que me iban a matar en paso de cabras Ya se dejó venir a todo galope pa' avisarme Y le costó la vida Hasta parece que estoy oyendo Aquelas palabras que me dijo esta misma noche Si tú dices que te gustaría casarte Con una mujer como yo Yo digo que me hubiera encantado ser la esposa de un hombre Como Porfirio Cadena Estaba viva en ese momento Apenas hace unas cuantas horas Y ya está muerta la probe Y pensar que la mataron porque creíban que era yo Le dispararon porque creíban que me disparaban a mí No vaya a ser uno de esos matones Ken Yo señor Entra mijo No tiene llave ¿Qué pasa? Estuve espiando la habitación donde está Nemesio Fue a verlo Montero, su hombre de confianza No está bueno que hagas eso, mijo No vayan a creer que andamos buscando la manera de agarrar ventaja Pues el resultado fue bueno Descubrí que el abogado Quintanilla, mi suegro Le dio un cheque Un anticipo por cierta cantidad A cambio de que lo asesinara usted ¿Eh? Sí señor Montero le reclamaba su parte Le pedía el cheque Aduciendo que si lo matan mañana ¿Quién lo hace efectivo? Pero Nemesio no se lo dio Ha de creer que mañana me va a matar Lo importante es el descubrimiento de la felonía de mi suegro y su hijo Héctor Pagándole para que lo asesinaran a usted Y eso es raro, mijo ¿No es lo mismo que querían hacer contigo por medio del hombre que mató Vitoria en el hotel? Sí, es verdad Pero se me afigura que se quedan con las ganas ¿Tan seguro está? Tome en cuenta que estamos entre asesinos y traidores Yo creo que Nemesio es honrado en ese sentido Y pues yo llevo la ventaja de que estoy más sereno que él Después de esa borrachera que se puso Pobre la señora Mercedes Y en eso estaba pensando ahorita, mijo Victoria me contó que trataron de localizarme Luego que la mujer de Nemesio le telefonó a la señora Mercedes Revelándole que a usted le iban a poner una emboscada en ese lugar ¿Y dónde estabas tú? Me salí a conseguir un caballo para seguirnos a ustedes Hablaron con Yadeth, telefoneando el Hotel Continente Dice Victoria que Yadeth no sabía ni siquiera que habíamos escapado de la cárcel Todo fue rápido Entonces, lo que pasó fue que la señora Mercedes Consiguió la cabalgadura Y trató de darles alcance a ustedes para advertirles el peligro Y creyeron que era yo que llegaba a todo galope Y le dispararon y la mataron Oye, mijo ¿Están instalados Lino y El Tejano? Sí Están en la misma habitación ¿Y Victoria? Está en otra ¿Cercas de la tuya? No A ella le dieron una habitación Que seguramente era la de la mujer de Nemesio Está arriba, al fondo del pasillo de la planta alta No está bueno que esté sola, mijo Le aconsejé que se encerrara con llave Y que no le abriera a nadie Hasta que se identificara como de los nuestros Sí Y si tú te salites primero de la casa de huéspedes ¿Cómo fue que se juntaron, mijo? Ella me alcanzó ya cuando estábamos aquí Oímos los tiros cuando Nemesio mató a la mujer Primero se oyeron sus voces discutiendo e insultándose Probe, mujer También quiso ayudarle Sí, pero por celos Con seguridad que supo que Nemesio quería a Victoria Sí Usted debe dormir un poco Lo necesita Sí, sí, mijo Pero antes de que te vayas Te voy a decir algunas cosas Por aquello de que mañana me llegue la última hora Cuatro cerca No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Oye, Estejas, a mí no me cuadra lo que va a hacer Porfirio. Ese pelado Nemencio puede matarlo. Bueno, también Porfirio puede echárselo a él. Sí, pero él está en su casa, güey. Y no es lo mismo. Nemencio está entre su gente y nosotros nomás somos tú y yo, y Alejandro y Vitoria. Y aquí nos tienen cortados, unos en unos cuartos y otros en otros. Bueno, bueno, pues, pues Ancina lo admitió, Porfirio. Mira, yo te voy a decir una cosa, Lino. A mí tampoco me gusta esa actitud de Porfirio, no. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho ya cuando ese tal Nemencio estaba rendido? Seguro que lo sé, güey. Ándale. Tú le hubieras tratado de vender tu pistola, la sacas, se la enseñas, se te va el tiro y asunto arreglado. Pues, pues Ancina se hacen las cosas, Torete. Ándale. Pues, ¿pa' qué es eso de que yo me mato contigo como los hombres y que mañana nos damos de balazos y que a las cinco de la mañana hay que pagar? Pues, ¿pa' qué es eso, hombre? ¿Pa' qué es eso? En los pleitos hay que tener alguna ventaja, como en el juego. Eso sí, claro. Pues, hombre, por evento, si estás jugando a la baraja, pues buscas cuando menos que el contrario. Te borracho. No. Por eso te bolsearon a ti en la Ciudad de México, Sonso. Mira, Texas. Vale más no hablar nada respecto a esa bolseada que me dieron en México. Sí. Porque, ¿quién sabe si tú quedas como las aguas de abajo? Sí. Y yo, ¿por qué? No hablemos más de hombre. Es lo mejor. Vamos haciendo una cosa, Texas. Sí. ¿Y qué cosa, Mar? Mira. Vamos ahorita al cuarzo a un tan emesio. Lo matamos. Y Ancina evitamos que Porfirio se agarre a tiros mañana con él. Si matan a Porfirio, pues, ¿qué será de nosotros tan lejos de nuestras tierras? Sí. Sí. Uy, sí. De veras que está bueno ir a fregar a ese amigo. Pues, claro. Sí. Que amanezca muerto en su cuarto. ¿Cómo saben que lo mató, verdad? Pues, sí. Bueno, vamos, Lino. Vamos a matarlo. ¡Vamos! ¿Quién dijo miedo? ¡Sopa! Diciendo y haciendo, el tejano y Lino Buitrón se dirigieron cautelosamente a la habitación donde sabían que había quedado Nemesio Jasso. Eran dos sombras siniestras que se deslizaban por el largo pasillo hasta que penetraron en la habitación. ¿Acusado? ¿Eh? ¿Acusado? Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Y luego por dónde fuimos? Cierra la güey. Agua, hombre. Te haré caso. Pues, hombre. Oye. No se oye resollar. Vos tiene que estar bien dormido, sonso. Pero un borracho siempre ronca. Cállate, cállate, hombre. Vende la luz. No está en su cama. No está. Pues, ¿pa' dónde ganaría este? Cállate, 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 cállate. ¿Quién será? Parece que quieren abrir la puerta. ¿Quién es? ¡Eres tú, Porfirio! ¿No es Porfirio? Lo pide al abrir la puerta. Es el tal nemencio. ¿Para qué entra usted a la encina? ¿Para qué prende la luz? ¡No, mira que estoy desvestida! No importa, no importa. No te espantes, Victoria. ¡No! ¡Váyase! ¡Váyase de aquí! ¡No me exija que tenga que gritar pidiendo sillón! ¡Váyase! Victoria, soy yo sentenciado a muerte. ¡No se me acerque! Y la última voluntad es que vengas a mis brazos. ¡No, no, no! ¡Quítate! 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 Si no te vienes conmigo, ¡se mata! Alta tu vuelo, paloma, hasta el crezón de la sierra. Y a todos diles que ha vuelto, es que porfirio cadena, la vuelta del bandido. Por esta estación y a la misma hora, siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana, del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención, vuela, 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 palomita, a la región de Turido. Y a todo el pueblo le avisa, que está de vuelta el bandido.